¡Qué delicia, Nightfall! Me alegra oírlo. ¿Sabes lavar la ropa? ¡Mi cocina es delicioso! ¡Eres la mejor! ¡Ay, basta! Superior, aquí están mis ganancias. ¡Gástalas como te plazca! Nightfall, tú. Ah, y también investigué qué clase de armas, nombres, edades y cuántas ganas tienen los enemigos de tu próxima misión, Superior. ¡Asombroso, Nightfall! ¡Eres increíble! ¡Eres tan perfecta! ¿Quién necesita a esa torpe de york? La casaré contigo.